La puerta por fin ha roto su silencio y lo ha hecho en Cataluña Radio porque ya sabéis que en ningún otro medio español va a conceder ninguna entrevista. Lo digo porque he sacado un vídeo que vais a ver después en el que efectivamente en COPE confirman que está absolutamente prohibido para el presidente de Barcelona dar ninguna entrevista en un medio que no sea catalán. Pues bien, ha hablado y ha hablado en Cataluña Radio. ¿Y qué ha dicho aquí? Pues esencialmente ha sido una comparecencia interesante porque vuelve a exponer su punto de vista que en mi opinión tiene una falla bastante grave. Es cierto que le compro el discurso de que al juez actual que está instruyendo se le han archivado casos. Eso es una realidad constatable. Pero claro, el problema es o viene de hecho de la condición de negreída como funcional. Lo que pasa es que la puerta le achaca al juez o le critica al juez llevar un criterio contrario a la fiscalía. Es decir, que ha sacado su propio criterio, que tiene sus propias decisiones, subcubraciones o interpretaciones y que éstas van en dirección contraria a los intereses del Barça. Que van con la idea de atacarle. Y la puerta dice que esto ya se esperaba teniendo en cuenta los antecedentes del juez. Pero claro, lo que en mi opinión o en lo que en mi opinión están metiendo la pata, puesto que la puerta se escude en que estos pagos vienen de la época de Núñez y Gaspar. Que además en sus pagos estaban completamente recogidos en capítulos contables como pagos por informes. Que luego ya te puedes burlar o no de la cantidad que pagaron y todo eso. Pero él se escude en que estaban recogidos y que eran públicos y que no lo ocultaron ni lo negaron como si hubieran estado haciendo algún teje maneje por debajo de la mesa. O sea, lo cierto es que hay pagos. Y el problema es que si Negreira tiene una condición de funcionario, se le puede imputar un cohecho. Y puesto que el haber sobornado a un funcionario es bastante grave, sencillamente es por lo que a él le han terminado imputando. Pero el problema es que además es un delito, porque dice la puerta, claro, es que esto no se puede demostrar. El delito de corrupción deportiva no se puede demostrar la influencia. Pero es que no necesitas demostrar la influencia. ¿Me entendéis? Entonces, aunque la puerta rompa su silencio, el problema es que si vamos por cohecho, no tanto por corrupción deportiva, entonces no tienes que demostrar la influencia, sino simplemente el hecho de pagar. Si has pagado, eres culpable. Y eso es lo que determina el juez de instrucción. Que, por supuesto, no es el juicio definitivo, es simplemente la instrucción. Es simplemente lo que se le va a entregar al juez que tiene que juzgar el caso y determinar si es culpable o inocente. Tanto a él, como a Rosel, como a Bartomeu, como al Barça. ¿Vale? O sea, que de momento sigamos adelante con la presunción de inocencia, pero sigámonos haciendo eco de lo que se va conociendo de la instrucción del caso. Entonces la puerta, además, luego tiene un segundo momento en esta entrevista en la que, o en el que, ataca directamente al Real Madrid. Pero no al Real Madrid como club, sino más bien como fenómeno sociológico, literalmente. Él dice, hay un Madrid sociológico que es el que tiene mucha fuerza en los medios y el que está orquestando una campaña. Volvemos con la campaña orquestada. No, oiga, es que esto no es una campaña. O sea, es que si yo soy aficionado del Real Madrid y de lo que se desprende de las investigaciones que se están llevando a cabo, es que el FC Barcelona pagó al número 2 de los árbitros, evidentemente, algo tengo que pensar. Y no va a ser, simplemente porque me apetezca, como han hecho muchos culés durante muchos años, constantemente afirmando que el Madrid tenía lazos con el franquismo, que nuestra historia está manchada, que se nos han regalado ligas, que se nos han regalado Copas de Europa, cuando no había ni siquiera una mínima sospecha legal acerca de eso. Eso sí que es grave, ¿vale? Y nadie ha actuado contra ello. No se han interpuesto denuncias, ni querellas, ni nada. Se ha dejado ahí, en el acervo popular, y contra eso, el señor Laporta no tiene nada que decir. Contra ese barcelonismo sociológico, ¿no? Porque sería equiparable. Si hay un madridismo o un Madrid sociológico, habrá también un barcelonismo sociológico, que es el que nos ha atacado constantemente. Entiendo. Pero no, al parecer ese no, no existe. Solo existe la presión mediática que sale desde Madrid. Bueno, vale, pues lo que usted diga. Ya digo que le compro, le compro que a este juez efectivamente le han echado o le han archivado casos. O sea que no os extraña que pudiera archivarse y que dan en nada. Pero de momento parece que él ya era consciente de que iba a ser imputado o investigado, como él lo llama. Bueno, pues ahora ya queda saber qué base de todo esto es si efectivamente el juez que sentencie tiene el mismo criterio que el juez instructor o, por el contrario, no. Ya eso depende. La fiscalía ya sabéis que no amplió el delito al mandato de Laporta. O sea que, en cierto modo, este juez instructor ha contravenido la interpretación de la fiscalía y la ha ampliado la acusación también al término de Laporta. Así que, bueno, veremos aquí a todo esto. Lo más importante y destacable aquí es que, por fin, Laporta ha roto su silencio y ha hablado. Pues no, por desgracia, esta semana, este fin de semana, ya casi no va a ser, desde luego, tranquilo para el FC Barcelona. Los 48 horas que nos quedan por delante de jueves y de viernes seguramente anticipan muchas más y malas noticias para el equipo Blaugrán. Ayer lo estuvimos comentando un poco con Tomás González Martín a nivel de qué repercusión podría tener esta imputación de Laporta. Y, bueno, pues ya sabéis que estuvimos hablando de todo. De fuga de inversores, de fuga de jugadores, de... No voy a decir fuga de socios, pero sí de pérdida de poder de socios teniendo en cuenta que el FC Barcelona se encamina, ni más ni menos que a una sociedad anónima deportiva. Yo no le veo, sinceramente, otra salida con los números en la mano. Pero, bueno, en cualquier caso, lo cierto es que hay que empezar por lo concreto. Y es que, efectivamente, el Nasdaq, el parque neoyorquino, amenaza y muy seriamente a las obras del Camp Nou, a las obras del SPI Barça. ¿Por qué? Porque les han mandado una notificación o algo así. No, es simplemente que como la financiación no llega, como los ingresos no fluyen, como, al parecer, la compañía que se montó para que Barça Media pudiera cotizar en Nueva York no ha llegado, o mejor dicho, ha perdido, que es más grave todavía, el número mínimo de 400 accionistas ya han lanzado la advertencia con largarla de allí y suspender la entrada en la cotización. Y, claro, lógicamente, como no hay dinero, como no hay vías de ingreso, pues las obras del FC Barcelona están ahora mismo en seria amenaza porque el Barcelona es que no tiene dinero, ¿vale? Se quedaría sin una vía de financiación importantísima. Y así nos lo han recordado hoy en este artículo del diario ASC. Esto es una noticia que salía precisamente el otro día en el país. Quiero recordar que avisaban desde Washington, cuidado, que el tema de la bolsa no es tan fácil como parece, porque ahora la pinta que tiene es de que van a fugarse y que no van a poder efectivamente llevar a cabo lo que querían. A los socios financieros del Club Laograna dicen que amenaza el Nasdaq con expulsarles del mercado al incumplir los requisitos de difusión del capital. La salida a bolsa de Barça Media, la filialidad de contenidos del Barça, está siendo toda una carrera de obstáculos. El impago de las cantidades pactadas por los nuevos inversores ha dejado en el aire la operación. Entonces, ahora mismo ya tienen un plazo de 45 días naturales para representar un plan que le permita volver a cumplir esa norma o el sueño americano del Barça habrá terminado en la peor de las carreras. Y es que efectivamente esa refinanciación parece o tiene toda la pinta de que no va a llegar si efectivamente no consiguen atraer más accionistas, más gente que quiera invertir. Pero claro, con una ni más ni menos que imputación del presidente, con una imputación del club, con una imputación de lo que es la institución en sí mismo, a mí me resultaría muy raro que al final terminaran consiguiendo a más gente que pueda estar metida en la operación. Prácticamente es que lo veo hasta imposible. Así que bueno, pues evidentemente la refinanciación del Barça queda ahora mismo en el aire. Y puesto que la refinanciación no llega, pues todo lo que pueda tener financiado o todo en lo que pueda tener metida en las manos el FC Barcelona está ahora mismo en el aire. Es muy complicado elucubrar hasta donde puede llegar el problema, pero yo entiendo que afectaría absolutamente todo. Es decir, a pagos de jugadores, fichajes de dinero que deben los 200 millones a diferentes clubes, pues todo este tipo de cosas quedaría en el aire. Entonces, bueno, vamos a ver hasta qué punto afecta, porque además esa es otra. Si ahora mismo tenemos en cuenta que Laporta ya ha sido imputado por Cohecho y que es un delito bastante grave, tenemos que tener efectivamente en cuenta el artículo que ponen por aquí o proponen en Diario As, que es el de las penas a las que podría enfrentarse el todavía presidente del FC Barcelona. Porque al ser un delito de Cohecho, yo creo que aquí la defensa de Laporta va a intentar atacar el hecho de que se considere un Cohecho, puesto que tiene penas más graves. Como veis, el Cohecho de un funcionario está castigado con penas de hasta 3, de 3, perdón, a 6 años de prisión y 9 a 12 años de inhabilitación especial, que sumando a la grabación específica puede aumentar hasta los 15 años. Dice, hemos visto, refleja el juez, antes que la pena de prisión va de 3 años y que al ser delito continuado puede llegar hasta 7 años y medio de prisión, dado que se le impone la pena superior en grado, pero hasta la mitad inferior del grado superior. La pena superior en grado sería de 6 a 9 años, pero como solo se le puede imponer hasta la pena mitad inferior en grado, se quedaría en 7 años y medio. Dice, con las bases de estas penas, el juez también se apoya en el artículo 131 del Código Penal para ampliar el tiempo de investigación y afirmar que no ha prescrito. De ahí todo lo que vino, toda la polémica de si efectivamente cómo puede ser que lo de la puerta del primer mandato no hubiera prescrito. Pues es precisamente por esto, porque como las penas son tan sumamente altas, la prescripción del delito cambia. Dice, los delitos prescriben a los 15 años cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años o prisión por más de 10 y menos de 15 a los 10 cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de 5 años y que no exceda de 10. Como la pena a la que se expone en la porta Roselio Bardemeyo es de unos 7 años y medio, el artículo 31 del Código Penal permite al juez Aguirre retroceder 10 años en la investigación al contar a partir de la fecha del último pago a Negreira, que data del 17 de julio de 2018, lo que permite establecer como fecha 2008 cuando ya en la porta ejercía de presidente en su primera etapa. Y todo esto, además, para no continuar con la parte más técnica, viene precisamente recogido, ¿vale?, en todo el auto del juez. O sea, esta gente tipo J. Jordi que te decían que es que son opiniones, es que son elucubraciones, que es que son ideas. No, 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 no. Es que esto está recogido así. El problema es que no lo queréis ver, no lo queréis reconocer, pero es que esto está así recogido. O sea, no es una opinión que el juez se ha levantado por la mañana y ha dicho, ah, bueno, pues mira, de paso, como tengo ganas de calzarme a la puerta, también, venga, voy a extender el plazo de prescripción de los delitos. No, 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 no. Es que esto está así, previsto. Es que esto está previsto. Es que no se lo ha sacado el juez de la manga. O sea, no es ninguna broma. ¿Me entendéis? Entonces, bueno, pues creo que aquí ha quedado bastante claro y como he expresado, según el artículo, lógicamente, del diario, es que lo ha recogido por aquí, que las penas están ahí. O sea, que la prescripción está ahí y que precisamente por eso se puede meter a la puerta en el saco también. Ya digo, si no lo quieren ver, como ayer en el chiringuito le dijeron, ¿pero por qué? Pedro Oro le decía a J. Yardy, ¿pero por qué no quieres? O sea, no te sientes agraviado con lo que se ha hecho con tu dinero como socio, en lugar de estar llorando por las esquinas por el tema de que es una campaña contra el Barcelona y tal y cual. O sea, ¿por qué? Si es que a quien tienes que pedir responsabilidad, es que no vas a ser menos barcelonista. No vas a ser menos barcelonista por exigir responsabilidades a determinados directivos. Pero, chico, parece que no, que no terminan de encajarlo, no terminan de entenderlo. Y bueno, efectivamente, como decía Tomás González Martín, aquí el único, o los únicos, o uno de los pocos críticos con la puerta, con todo esto, es, por ejemplo, Toni Freysa. Luego también, Jaume Ayopis ya desveló un montón de datos, de cosas, de números. Es esa parte de la masa social crítica con el tema de la puerta y que está alzando la voz con lo que se está haciendo. Pero ayer en COPE, precisamente, Toni Freysa hablaba. Y hablaba al respecto de una dimisión de la puerta. ¿Por qué? Pues porque entiende que el Barcelona tiene que estar muy por delante y muy por encima, mejor dicho, de cualquier directiva, de cualquier presidente. Y Toni Freysa, ¿vale?, le pedía la dimisión, o por lo menos decía, yo dimitiría. Es que es evidente que estás manchando la imagen de tu club si, estando imputado, sigues aún adelante en el cargo, sigues al frente del cargo. Porque la imagen que estás dando a los demás es tremendamente lamentable. O sea, que un presidente vaya ahora a los palcos de cualquier estadio de España o de Europa y esté imputado, el resto de presidentes le van a mirar como diciendo, pero ¿y este tío? O sea, tiene ahora mismo una investigación abierta a sus espaldas y aquí está como presidente, en calidad de presidente y está imputado. ¿Me entendéis? Claro, decía Tebas, bueno, pues si él se siente inocente, pues seguramente no dimitirá. Y eso es lo que me da mi sensación que va a ocurrir. O sea, que aquí no dimite nadie. Aquí da igual que estés investigado, imputado, absolutamente nadie dimite. La gente se agarra al cargo como si no hubiera un mañana. Y claro, lógicamente, eso es al final malo y dañino para la imagen del club. Pero no se dan cuenta y si no se dan cuenta ni los propios directivos, es decir, los primeros que tendrían que poner sus cargos a disposición, imaginaos el resto del mundo. Como veis, ya lo veis ahí, J. Jordi, o sea, con una bandera ahí de Cataluña, del Barça, ¿no? Es que han intentado derribar al Barça y su imagen y es una campaña, pero no lo conseguirán. O sea, es esa lucha romántica que no tiene ningún tipo de sentido, ni de lógica, ni de raciocinio, ni de absolutamente nada. en lugar de exigir responsabilidad a sus, en este caso, dirigentes futbolísticos, en lugar de pedir responsabilidad a estos dirigentes que han hecho, presuntamente, una serie de pagos ilegales y en lugar de exigirles a ellos no se mierda al resto del país, no se mierda al resto de aficionados al fútbol que al final ya no es porque sea el Barcelona. Es simplemente porque es precisamente la imagen del fútbol español o bueno, una parte de la imagen del fútbol español. O sea, a mí como aficionado al fútbol, incluso más allá del Madrid, no hubo nada que me emocionara más que los clásicos que vimos entre 2010 y 2012 o 2013. O sea, clásicos, partidazos que realmente eran emocionantes, había espectáculo, había buen juego, había buenos jugadores, había rivalidad deportiva, pero claro, yo quiero un equipo o dos equipos, o sea, mi equipo por supuesto y luego otro en frente que sea capaz de rivalizar en el campo con él. Me gustaría tener más, me gustaría que fueran 5 o 6 para que hubiera más espectáculo. Pero claro, es que este Barcelona, chico, si es que, no sé, o sea, le demando yo más al Barcelona como madridista que a los propios barcelonistas. Eso es lo que me llama la atención. Que al final a ellos parece que no les importa tanto. O sea, que empiezan aquí una campaña romántica de, solo falta decir el Estado español contra el Bar... Pero si el Estado español, no el Estado español, el gobierno, estaba presuntamente como dice Tomás González Martín, al tanto de lo que ocurría. ¿Me entendéis? Y sin embargo, no ha hecho nada tampoco. En todo caso, ha callado y ha dilatado lo que al final se ha terminado convirtiéndose en un auténtico escándalo nacional y casi diría que continental. Entonces, de verdad, no sé, no sé qué más pueden pedir ya para exigir a sus directivos, para que se giren y le pidan y le exijan a sus directivos, no al resto del país. No, no lo entiendo ahora, no lo puedo entender. Y ahora sí, otro colectivo que queda muy dañado es el de los árbitros. Ayer se anunciaba que el juez apuntaba a un grupo de árbitros corruptos cuya participación habría sido efectivamente bastante activa con respecto al tema de los pagos de Negreira. Es decir, que esto ya no se refiere simplemente a una designación tendenciosa que, como dice el auto del juez, habría conseguido los efectos deseados del FC Barcelona por el FC Barcelona, sino que además habría una serie de árbitros, un grupo de árbitros corruptos, tito literalmente en el auto del juez, ¿vale? No es que lo diga yo. Yo personalmente se están hablando, se está especulando con nombres en concreto, pero yo no los voy a dar, ¿vale? Hasta que no salgan, yo personalmente no voy a lanzar nada si no hay nada. Puedo sospechar de unos, de otros, de algunos que dicen, de algunos que son abiertamente, yo diría, antimadridistas, ¿vale? Que han estado criticando el Real Madrid durante años, pero no voy a decir nada hasta que no sea público, de dominio público, ¿vale? Desde aquí no se va a animar a una cacería contra alguien si de momento no hay un nombre que lo haya puesto un juez por delante, ¿vale? Así que de momento prudencia, pero sí que es verdad que lo que ha dicho el juez es que hay árbitros y esto va a llevar que se revise no sólo todo el estamento arbitral, sino a todos los árbitros y probablemente, probablemente, todas las jugadas, partidos, decisiones que hubieran podido influir en el resultado. Y esto ya es un cambio de escenario grande porque tal y como os comenté yo al respecto de la historia del Barça, ¿vale? Sí que es cierto que si ahora van jugada por jugada, entonces ya sí que tendríamos material para decir, oye, aquí se arbitró mal al Real Madrid, aquí se perjudicó al Real Madrid o aquí se favoreció al Barcelona. Aquí ya sí que podremos ir yendo punto por punto y que lógicamente una revisión a todos los árbitros seguramente se esté llevando a cabo o se haya llevado a cabo o vaya a llevarse a cabo es muy probable, es muy probable y lógicamente esto lo puede cambiar todo porque habría que cambiar prácticamente el sistema arbitral entero. Todo el CTA podría cambiarse de los pies a la cabeza puesto que esta revisión básicamente implicaría a todo el mundo teniendo en cuenta que al final todos son herederos de aquella etapa negra y oscura ya sabéis de la federación bajo el mandato de Villar. Así que cuidado porque esto puede dar un vuelco realmente heavy. Esto es, por cierto, aparte de un alto en el camino con el FC Barcelona que es ahora mismo el tema de rabiosa actualidad acerca de Guller y son noticias de Melchor Ruiz de la cadena COPE quien dice que el Real Madrid no va a forzar la vuelta de Arda Guller antes del parón de noviembre. De noviembre. O sea que baja el soufflé a todos aquellos que estábamos ya con la baba colgando porque Arda Guller podría tener minutos este mismo sábado frente al Sevilla. Parece que no. Melchor Ruiz descarta completamente que Arda Guller pueda efectivamente estar frente al Sevilla o ni siquiera ningún partido que haya de aquí hasta la celebración o hasta el parón de noviembre. Así que lo siento mucho por todos los que estabais como yo deseando ver por fin el estreno de Arda Guller con el Real Madrid pero parece que no va a ser así. ¿Por qué? Bueno, parece que dentro del Real Madrid el cuerpo técnico hay un convencimiento total de que no se quiere apretar demasiado al jugador de que no se quiere que el jugador finalmente se termine lesionando otra vez solamente por acelerar los plazos de recuperación y que precisamente por eso es por lo que conviene la prudencia conviene no forzar conviene mantenerle tranquilo en esta pretemporada que está haciendo porque está haciendo realmente una pretemporada para estar a tope con nosotros. Entonces, bueno, yo me alegro por un lado pero, joder, me decepciona no me decepciona pero me entristece por otro porque tenía muchas ganas ya de ver al chaval pero parece que va a ser complicado de momento de momento va a haber que esperar todavía porque no es no se ha dado la luz verde aquí este jugador realmente esté ya preparado como para tirar adelante así que, bueno, pues nada, tenemos que esperar otra vez quedará como un mes aproximadamente entonces será casi para navidades ya cuando por fin entiendo yo podamos ver a Arda Guller vestido enfundado en la camiseta del Real Madrid vamos a ver qué pasa y otros que se enfrentan a su juicio final son los número uno presidente del PSG número dos entrenador del PSG número tres Kylian Mbappé capitán del PSG este fin de semana el Paris Saint Germain juega frente al Estrasburgo equipo de media tabla de mitad de la tabla que está ahora en la mitad de la tabla de la liga francesa pero no tengo que decir que esto es prácticamente un juicio final al proyecto del PSG mira el PSG comenzó con toda la ambición del mundo de este proyecto un proyecto que sonaba muy bien porque estaba fichando jugadores jóvenes con mucha potencia o sea con toda la carrera futbolística por delante y cambiando o dando un giro de 180 grados a lo que había sido la política de traer grandes nombres es decir Messi Neymar Ramos etcétera esa etapa estaba cerrada entonces está este verano la directiva del PSG se plantea además con el fichaje de Luis Enrique un panorama completamente distinto que es el de traer gente joven que lo está haciendo muy bien con Francia en Francia o fuera de Francia y que tiene todo el mundo futbolístico por delante es decir tienen un futuro brillante pues bien al final Randall Colomuani más luego gente de fuera como Gonzalo Ramos Marco Asensio Dembélé Dembélé que es francés igualmente llegan precisamente para darle un buen vuelco y en lo que se presume va a ser desde luego un paseo imperial por la ley francesa pero se viene abajo se trastoca todo y empiezan las dudas y lógicamente esto salpica a Luis Enrique y por supuesto por ende salpica a Alqueray ahora mismo el desencanto el disgusto en líneas generales es grande es muy grande especialmente con Alqueray que parece que a pesar de iniciar su me parece que es ya dúo décimo proyecto con el PSG o su dúo décima temporada no termina de dar con la tecla y más en una temporada que en mi opinión es más de transición que otra cosa o sea yo creo que Luis Enrique necesita por lo menos otra temporada más para ajustar totalmente este proyecto y que todos los jugadores se encajen entre sí como un engranaje prácticamente perfecto o sea el PSG ya no es el líder absoluto de la Ligue 1 y encima la Ligue 1 que atraviesa por cierto por una serie de problemas económicos que ya mencioné otro día en esta semana me parece que fue en el día de ayer o antes de ayer intentaron vender los derechos de televisión y resulta que no le interesan a nadie o por lo menos por el precio que pretenden que se pague claro y esto es con Mbappé todavía en la Ligue 1 con Mbappé todavía en la Ligue 1 y ya no los venden ya no colocan los derechos de televisión al precio que ellos quieren a ninguna plataforma televisiva imaginaos si efectivamente Mbappé finalmente termina saliendo del PSG va a ser una auténtica catástrofe de proporciones bíblicas de proporciones bíblicas porque claro una liga francesa no puede aguantar el ritmo a nivel de derechos de televisión si efectivamente ya no tiene absolutamente nadie porque claro Colomboani Gonzalo Ramos Dembélé pueden ser grandes jugadores pero no pueden hacerlo todo todavía no tienen ese impacto ese tirón mediático que tiene Kylian Mbappé que es brutal ¿me entendéis? y si encima se va a Messi se va a animar se va a Ramos ¿en qué se queda? en absolutamente nada no la ve ni Dios la liga francesa entonces claro esto afecta muy de cerca al Keleifi porque se va a convertir en un Dios menor al Keleifi va a estar al frente de un equipo que ya no despierta prácticamente ningún interés ningún interés entonces claro en ese sentido tenemos que tener en cuenta que el estatus la autoridad la ascendencia al Keleifi en Europa puede ser mucho menor o puede reducirse considerablemente si efectivamente este fin de semana una vez más frente al Estrasburgo hay nuevo pinchazo no lo creo pero podría ser y luego también por supuesto esto como digo también afecta a Mbappé Mbappé que bueno pues en este parón francés se habrá despejado un poco de las presiones del PSG pero que bueno pues más allá de que haya sonreído o no o marcado goles con la selección francesa lo cierto es que todo el mundo al Mbappé que espera es al del PSG el problema es que Mbappé al final se ve arrastrado por la mediocridad de su equipo y si su equipo es mediocre es decir no está en lo más alto de la tabla en Francia y no está haciendo un papel un poquito más decente en la Champions pues evidentemente su rendimiento individual se va a ver cuestionado el mundo del fútbol no espera el mundo del fútbol tiene prisa y el mundo del fútbol quiere ver nuevos líderes y lógicamente ahora mismo este podio de tres lo ocupa el más alto el lugar más alto Jude Bellingham Jude Bellingham está por delante de Haaland indudablemente ahora mismo y está por delante de Kylian Mbappé el problema es que Kylian Mbappé está cayendo muy por debajo del número 2 que es el link Haaland y claro la gente se está dando cuenta y él se está dando cuenta también es decir su carrera individual su impacto individual está cayendo no voy a decir hasta el suelo pero si está un punto en el que tiene que empezar a cuestionarse si realmente le merece la pena esto yo creo que no y yo creo que además él ya habrá hecho esta reflexión y probablemente de ahí venga la afirmación que dio a conocer al mundo de que no iba a renovar con el Paris Saint-Germain entiendo entiendo que por ahí fueron los tiros entonces a partir de aquí bueno pues será cuestión será cuestión de esperar a que termine esta temporada y ver si efectivamente se cumple que Mbappé se va y a partir de ahí será pues el hundimiento definitivo de la liga francesa en mi opinión y número dos un cambio de estrategia un cambio de rumbo para Mbappé porque a nivel individual él tiene que ser plenamente consciente de que esto le está costando esto tiene un precio quiero decir cuando tú optas por la vida cómoda por la opción cómoda en la vida vale pues está muy bien si tú vives bien está muy bien pero tú tienes que ser consciente de que estás perdiendo por otro lado y tienes que ser consciente de que esa pérdida te merezca la pena pero yo no creo que este jugador con 24 años le merezca la pena estar quedándose descolgado con respecto a gente como Bellingham o con respecto a Haaland y Haaland eso que está ahora en un bache pero con respecto a Bellingham que está en fase totalmente ascendente con el Real Madrid dice hostia que este tío me está pasando por la derecha porque encima es que Bellingham ya está en el Real Madrid ya aterrizó en el equipo donde todo gran estrella tiene que estar que es el Real Madrid así que más vale que se prepare porque lo que podríamos llegar a ver es que Mbappé queda completamente descolgado de cualquier ranking que queda en un oscuro puesto con respecto a los líderes naturales del fútbol os recuerdo que tanto Haaland como Mbappé estaban llamados a sustituir a Cristiano y a Messi lo único que vemos es que Cristiano sigue en liza sigue en alza es el máximo goleador del 2023 está batiendo récords a nivel de goles en su selección en parones internacionales y sigue ahí con 38 años con 38 años o sea y Mbappé no remonta Haaland está en un bache ahora parece que Bellingham quiere dar el salto pero que es Cristiano el único que está allá arriba así que esto lo tiene que tener en cuenta Mbappé y es que su carrera se puede hundir claro ya no vale decir si no sale el Paris Saint-Germain en teoría va a salir en teoría va a poner remedio a todo esto pero claro con las locuras que hemos visto en estos dos últimos años que ha hecho el jugador incluso pegándose un tiro en el pie a nivel individual ya uno se puede esperar cualquier cosa pero bueno en fin veremos a ver si efectivamente ocurre o por el contrario nos vemos en Madrid por desgracia tenemos que volver al tema arbitral en este caso ya no es el Barça no es Negreira es también Estrada Fernández Estrada Fernández ayer no sé en un podcast en un vídeo que recogía el diario ASS reconocía haber expulsado a Cristiano Ronaldo sin haber visto la jugada y claro es de ese tipo de cosas que te llaman la atención es de ese tipo de cosas que te hacen decir oiga usted realmente expulsó a un jugador sin haber visto la jugada yo creo que el partido al que se estaba refiriendo es un partido que recuerdo perfectamente es si no recuerdo mal el primer partido en casa de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid un 4-2 frente a la Almería en el que Cristiano había marcado se había quitado la camiseta le había enseñado amarilla y luego tiene un rifirrafe con un jugador de la Almería que me parece que no sé si le da un collejón o le da una patada y Cristiano responde ¿vale? hay un rifirrafe y Estrada Fernández reconoce que podía haber expulsado a los dos y sin embargo se lo expulsa a Cristiano Ronaldo claro luego dice no es que ya esa temporada ya no pinta el Real Madrid ya si te parece la fianza que nos daba te puedes imaginar o sea te lo está reconociendo quiero decir los árbitros son humanos y en aquel entonces no había bar ¿vale? no había bar entonces puede tener una disculpa pero claro con todo el tema de Negreira dices tú la disculpa como dicen mis amigos venezolanos me vale verga o sea me da absolutamente igual o sea Cristiano Ronaldo fue expulsado no injustamente pero el jugador de la Almería no fue expulsado injustamente cuando tenía que haber sido expulsado entonces porque él mismo lo reconoce entonces claro a partir de aquí dices tú es que vaya tela es que como fuéramos jugada por jugada a lo mejor íbamos a descubrir petróleo petróleo y ya digo que esto lo reconoce el propio Estada Fernández en un podcast o lo que fuera claro se te queda un cuerpo como diciendo pero bueno o sea y además tienes la esa de decirlo igual que Iturralde reconoció también no recuerdo en qué jugada que luego hasta Vicente del Bosque le intentó consolar en el túnel de los estuarios porque efectivamente no se había expulsado a alguien del Real Madrid es una jugada muy comentada no recuerdo ahora mismo que efectivamente fue un perjuicio total para el Real Madrid pero en fin esa es otra si ahora mismo tenemos en cuenta que Laporta ya ha sido imputado por Koechi que es un delito bastante grave tenemos que tener efectivamente en cuenta el artículo que ponen por aquí o proponen en diario que es el de las penas a las que podría enfrentarse todavía presidente del Fútbol Club Barcelona porque a ser un delito de cohecho yo creo que aquí la defensa de Laporta va a intentar atacar el hecho de que se considere un cohecho puesto que tiene penas más graves como veis el cohecho de un funcionario está castigado con penas de hasta 3 de 3 perdón a 6 años de prisión y 9 a 12 años de inhabilitación especial que sumando a la grabación específica puede aumentar hasta los 15 años dice hemos visto refleja el juez antes que la pena de prisión va de 3 años y que al ser delito continuado puede llegar hasta 7 años y medio de prisión dado que se le impone la pena superior en grado pero hasta la mitad inferior del grado superior la pena superior en grado sería de 6 a 9 años pero como solo se le puede imponer hasta la pena mitad inferior en grado se quedaría en 7 años y medio dice con las bases de estas penas el juez también se apoya en el artículo 131 del código penal para ampliar el delito de investiga el tiempo y afirmar que no ha prescrito de ahí todo lo que vino toda la polémica de si efectivamente como puede ser que lo de la puerta del primer mandato no hubiera prescrito pues es precisamente por esto porque como las penas son tan sumamente altas la prescripción del delito cambia dice los delitos prescriben a los 15 años cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años o prisión por más de 10 y menos de 15 a los 10 cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de 5 años y que no exceda de 10 como la pena a la que se expone en la puerta Rosario Bardomé es de unos 7 años y medio el artículo 111 del código penal permite al juez Aguirre retroceder 10 años en la investigación al contar a partir de la fecha del último pago a Negreira que data del 17 de julio de 2018 lo que permite establecer como fecha 2008 cuando ya la puerta ejercía de presidente en su primera etapa y todo esto además para no continuar con la parte más técnica viene precisamente recogido en todo el auto del juez o sea esta gente tipo J. Jordi que te decían que es que son opiniones que son elucubraciones que es que son ideas no, no, no es que esto está recogido así el problema es que no lo queréis ver no lo queréis reconocer pero es que esto está así recogido o sea no es una opinión que el juez se ha levantado por la mañana y ha dicho ah bueno pues mira de paso como tengo ganas de calzarme a la puerta también venga voy a extender el plazo de prescripción de los delitos no no, no, no es que esto está así previsto es que esto está previsto es que no se lo ha sacado el juez de la manga o sea no es ninguna broma ¿me entendéis? entonces bueno pues creo que aquí ha quedado bastante claro y como he expresado según el artículo lógicamente del diario es que lo ha recogido por aquí que las penas están ahí o sea que la prescripción está ahí y que precisamente por eso se puede meter a la puerta en el saco también ya digo si no lo quieren ver como ayer en el chiringuito le dijeron pero ¿por qué? Pedro Oro le decía a Jotoyardi pero ¿por qué? no quieres o sea no te sientes agraviado con lo que se ha hecho con tu dinero como socio en lugar de estar llorando por las esquinas por el tema de que es una campaña contra el Barcelona y tal y cual o sea ¿por qué? si es que a quien tienes que pedir responsabilidad es que no vas a ser menos barcelonista no vas a ser menos barcelonista por exigir responsabilidades a determinados directivos y otros que se enfrentan a su juicio final son los número uno presidente del PSG número dos entrenador del PSG número tres Kylian Mbappé capitán del PSG este fin de semana el Paris Saint Germain juega frente al Estrasburgo equipo de media tabla de mitad de la tabla que está ahora en la mitad de la tabla de la liga francesa pero no tengo que decir que esto es prácticamente un juicio final al proyecto del PSG mira el PSG comenzó con toda la ambición del mundo de este proyecto un proyecto que sonaba muy bien porque estaba fichando jugadores jóvenes con mucha potencia o sea con toda la carrera futbolística por delante y cambiando o dando un giro de 180 grados a lo que había sido la política de traer grandes nombres es decir Messi Neymar Ramos etc esa etapa estaba cerrada entonces este verano la directiva del PSG se plantea además con el fichaje de Luis Enrique un panorama completamente distinto que es el de traer gente joven que lo está haciendo muy bien con Francia en Francia o fuera de Francia y que tiene todo el mundo futbolístico por delante es decir tienen un futuro brillante pues bien al final Randall Colomuani más luego gente de fuera como Gonzalo Ramos Marco Asensio Dembélé Dembélé que es francés igualmente llegan precisamente para darle un buen vuelco y en lo que se presume va a ser desde luego un paseo imperial por la ley francesa pero se viene abajo se trastoca todo y empiezan las dudas y lógicamente esto salpica a Luis Enrique y por supuesto por ende salpica a Alker Aifi ahora mismo el desencanto el disgusto en líneas generales es grande es muy grande especialmente con Alker Aifi que parece que a pesar de iniciar su me parece que es ya dúo décimo proyecto con el PSG o su dúo décima temporada no termina de dar con la tecla y más en una temporada que en mi opinión es más de transición que otra cosa o sea yo creo que Luis Enrique necesita por lo menos otra temporada más para ajustar totalmente este proyecto y que todos los jugadores se encajen entre sí como un engranaje prácticamente perfecto o sea el PSG ya no es el líder absoluto de la Ligue 1 y encima la Ligue 1 que atraviesa por cierto por una serie de problemas económicos que ya mencioné otro día en esta semana me parece que fue en el día de ayer o antes de ayer intentaron vender los derechos de televisión y resulta que no le interesan a nadie o por lo menos por el precio que pretenden que se pague claro y esto es con Mbappé todavía en la Ligue 1 con Mbappé todavía en la Ligue 1 y ya no los venden ya no colocan los derechos de televisión al precio que ellos quieren a ninguna plataforma televisiva imaginaos si efectivamente Mbappé finalmente termina saliendo del PSG va a ser una auténtica catástrofe de proporciones bíblicas Mbappé Mbappé